Uuuuuh, uuuuuh, uuuh, 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 pezkeñin, estamos aquí de vuelta en mi canal para un nuevo capitulo de las batallas del shonen, pero antes de nada quiero agradecer a Wazoo por haber hecho promoción de esta serie, con lo cual promoción también de mi canal, y también a un suscriptor Luxor Master por ayudarme en el tema de la música de fondo que es lo que estaréis escuchando durante todo el vídeo. Ahora sí, ya dicho todo esto, empecemos con el segundo episodio de las batallas del shonen. Recordando un poco el episodio anterior, un misterioso hombre encapuchado ataca el país del hierro y también una base secreta de la marina, donde roba un objeto. Goku se encuentra con un encapuchado que tiene una pequeña esfera en su mano, la cual introduce en el interior de un orbe que sostenía en la otra, donde ya tenía dos de esas pequeñas esferas. En ese momento, todo empieza a brillar y el cuerpo de Goku a desaparecer. Las batallas comienzan. Número 17 contra Bartolomio Kuma. Goku se da cuenta de que su cuerpo está reapareciendo, ya que la cegadora luz blanca que lo envolvía todo, poco a poco empieza a desvanecerse. Cuando por fin ese fenómeno finaliza por completo, Goku ve de quien está en la cueva, sino en una llanura, y a unos pocos metros se encuentran sus compañeros, Krilin, Gohan y Yamcha. Los cuatro guerreros se reúnen rápidamente y se preguntan dónde están, pues ninguno de ellos reconoce el lugar. Resulta que se encuentran en un mundo totalmente diferente del que provienen. Mientras tanto, alrededor de este vasto y nuevo mundo van apareciendo también otros personajes del universo de Dragon Ball. Pero no solo ellos, sino también personajes de los universos de Naruto y One Piece. Todos ellos confusos por la situación. En un pequeño barco, en la costa, se oye la risa de su capitán, Luffy. Por otra parte, se ve a Chopper, Usopp y a Brock completamente aterrados. Frankie, Nico Robin, Sanji y Zoro se ven serios y pensativos. Y a Nami, realmente cabreada con Luffy. Al cual, le dice mientras le da un puñetazo. ¿Se puede saber cómo puedes estar riéndote en una situación así? ¡Podríamos haber muerto! ¡Gia, gia, 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 gia! Pensaba que íbamos a morir. ¡Gia, gia, 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 gia! ¡Aaah! Lo peor de todo, es que ni siquiera sabemos dónde estamos. Cuando empezó a brillar la luz, estábamos en medio del mar. Y ahora, estamos en una costa. Y el lock pose no funciona. Lo que indica que ya no estamos en la Grand Line. Al oír esas palabras, Luffy deja de reírse y grita. ¿Cómo? ¿Ya no estamos en la Grand Line? En ese momento, por todo el mundo, va apareciendo en el cielo, la imagen de un hombre encapuchado. Al cual, se le nota un tono alegre en la voz. ¡Bienvenidos seáis todos a mi mundo! Gente del universo Dragon Ball, One Piece y Naruto. Supongo que os estaréis preguntando qué está sucediendo. Pues es sencillísimo. Os he llamado aquí desde vuestros respectivos mundos. El por qué no os importa. Lo único que necesitáis saber, y que os importa, es que si queréis volver de donde venís, tendréis que luchar y ganar contra vuestros oponentes. Ah, por cierto, no solo estáis vosotros, sino también estoy yo, obviamente, y mis subalternos, a los cuales tendréis que enfrentar si tenéis la mala fortuna de ser vistos por ellos. Dicho esto, la imagen del misterioso encapuchado desaparece del cielo. El grupo de ninjas, formado por Kakashi, Shikamaru, Chouji, Sakura, y Naruto, ha estado observando el discurso desde un bosque. Mientras discuten sobre la situación, Sakura se da cuenta de que Naruto parece feliz y sonrojado, por lo que decide preguntarle por qué está así, a lo que éste responde, es que nuestro universo se llama como yo, si es que soy importante y famoso, jejejejeje. Sakura, cabreada, lo golpea y lo manda volando. Kakashi suspira y dice, lo primero será buscar a los demás, luego decidiremos qué es lo que tenemos que hacer. Una semana después de lo sucedido, nos encontramos con el androide número 17, que está andando por una llanura, cuando de repente, nota algo y retira hacia atrás su cara unos centímetros, justo para esquivar un rayo de luz, que impacta unos cientos de metros más lejos, provocando una enorme explosión. Número 17 gira su cabeza al lugar proveniente del ataque para ver al responsable, y encuentra a dos hombres, el primero, enorme, que sostiene una biblia en su mano, y el segundo, rubio, con unas gafas extrovertidas y una desagradable sonrisa. Son Kuma y Don Flamingo. Número 17 les mira con una cara seria e imperturbable, mientras les dice que acaban de firmar su sentencia de muerte. Don Flamingo, sin siquiera inmutarse, se dirige hacia Kuma, que ahora mismo está bajo su disposición, por órdenes del gobierno mundial, y le dice que se enfrente a Número 17. Y así empieza la batalla entre Número 17 y Kuma, una batalla de androides. Kuma, sin pensárselo dos veces, abre su mandíbula y dispara dos rayos de luz de forma consecutiva. Número 17, con su gran velocidad, no tiene ningún problema en esquivarlos, y acto seguido, decide atacar a Kuma con un potente ataque a energía. Justo antes de que éste logre impactar contra su objetivo, Kuma levanta su mano derecha, después de haberse quitado el guante, interponiendo eso sí, entre él y el ataque del androide Número 17. Este se ríe diciéndole que acabará completamente destruido, y que levantar la mano no le será útil para nada. Pero para su sorpresa, ve como su ataque, de golpe y porrazo, se desvíe, adoptando una trayectoria completamente distinta, e impactando a más de 600 metros de su objetivo. Esto confunde, y mucho al androide 17, pues, para poder haberlo desviado, de una forma tan cómoda, tiene que tener un poder similar o muy superior a él. Kuma, aprovecha la confusión de su rival, para teletransportarse detrás de él, y disparar otro rayo de luz desde su boca. Número 17, reacciona a tiempo para esquivar el ataque, pero no puede evitar que las rocas que salen disparadas, resultantes de la explosión, impacten contra él. Número 17, cabreado, decide acercarse a Kuma, y darle una buena patada. Este, levanta otra vez su mano, pero, el androide 17, no está dispuesto a que le vuelvan a bloquear su ataque, así que, aprovechando su mayor velocidad, rectifica su golpe, en el último momento, y le da a Kuma, un potente puñetazo en el estómago. Número 17, al darle el ataque, se da cuenta, de que su rival, parece que está hecho de un material realmente duro. Aún así, consigue enviar a Kuma a volar, hasta que impacta contra una roca. El androide 17, se gira hacia Don Flamingo, y le dice, que ahora le toca a él, recibir su castigo. Este, con una desagradable sonrisa, le responde, esto no ha finalizado todavía, de todas formas, lo mejor sería que me alejara ahora de aquí, no me gustaría haberme envuelto con el ataque de Kuma. Dicho esto, Don Flamingo se aleja rápidamente del lugar, número 17 se gira, y ve a Kuma, de pie, con una enorme esfera de aire en sus palmas, y como progresivamente, se va haciendo más pequeña, hasta desaparecer, entre las palmas, de Kuma. Entonces, este, suelta la pequeña esfera de aire comprimido, y dice, Ursus, Shock, y una potente explosión, arrasa con todo, a varios kilómetros a la redonda. Bueno, pez queñines, aquí acaba el segundo episodio, de las batallas del shonen. Darle otra vez las gracias a Wazoo, por la promoción, y a Luxor Master, por su ayuda con el tema musical. Recordad, darle like a favoritos, si no estáis suscritos, suscribiros, dejarme vuestros comentarios, diciendo lo que opináis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.